Atención, si usas brasieres push up o haces pichy parada, se recomienda no ver el siguiente video porque podría contener material que hiera tus sentimientos y altere tus tetitas En este video tengo una invitada muy especial que es Katy Watachick, es una de mis mejores amigas de como mi hermana Y obviamente por qué no hacer un video colaborativo con mi hermana Ya escuché que dijiste que el Cholomen es tu mejor amigo de Youtube Pero mejor amigo y mejor amiga Perdón No hay uno, o sea, tú tienes uno nomás, hay varios Es que como son tantos, prefiero llamarlos amigos porque encontrar amigos verdaderos es difícil Tú eres amigo de todos, amiga de todos Nuestros amigos nos han mandado las preguntas incómodas y las han escrito y las han llenado en esta taza Así que vamos a ver qué nos traen en el video de hoy Chocolatea, 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 chocolatea la mano ¿Has tratado de orinar parada? Es tu pregunta, respóndela Nunca he orinado parada pero siempre he pensado que va a llegar un momento en el que sí, güey O sea, ¿no me has dicho que en la ducha cuando te estás bañando para ahorrar agua no has orinado? No ¿Qué hago? No, nunca ¿No? No Siempre, antes de bañarme, creo que esto es mucha información Pero antes de bañarme siempre hago pipí para que no pasen este tipo de cosas Parada no, creo que es imposible Y borracha ¿Sabes qué? Habran salido unos conitos que te los pones y son para orinar parada Es que a veces cuando vas a discotecas o a lugares pequeños ¿Un cono? ¿Dónde va a entrar el cono? Te lo pones, pues Va, creo que va adentro, en verdad no tengo idea Me encantaría poder hacer pichis para... ¿Sí? Sí, te borras muchas cosas, puedes hacer pichis para... Sí, te borras muchas cosas, puedes hacer pichis para... Es como cagar parado Ay, qué asco ¿Cuántas veces te sacudes después de orinar? ¡Hala! Bueno, es que no las cuento, o sea, que me sacude y no digo uno, dos, tres, no más Siempre la última gota nunca termina de caer, ¿sabes? ¿Ah, en serio? Sí, 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 es una ley, creo Es una ley, o no sé, o tendrías que sacudir... Ay, tienes que sacudir para que caiga esa gota Claro, pero si te la sacudes mucho, sería un acto, ya ves, de masturbación, ¿no? Sí, eso lo escuché en una película Claro ¿Alguna vez has eruptado y se te ha salido por la nariz? ¿Qué se te ha salido por la nariz? ¿Te ha salido una vez? ¡Qué mierda! Así como chancho No, sí, lo que pasa es que una vez estaba... Me dolía mucho el estómago de mi mamá, yo, o sea, el de Andrews Ya Y eso como que te hace tirarte chanchitos, ¿no? Para que puedas botar gases Ya Me acuerdo que me salió uno y se me salió el... Como que el gas y todo por la nariz, eso fue horrible ¿Alguna vez has besado a alguien después de vomitar? ¡Uuuh! Ya, esto es fácil para mí porque yo, la verdad, tengo pánico de vomitar Y felizmente cuando me he enfermado no he vomitado Borracho, no he vomitado Por lo tanto, no Tú ya has besado No, me daría vergüenza y por respeto a la otra persona No, pero estás borracha, o sea, en ese momento No, es que yo nunca he tomado así en una discoteca para emborracharme y vomitar, jamás Yo tampoco vomito ¿Y a tu novio lo besarías después de haber vomitado? Creo que él no me dejaría Ya, pero no se da cuenta Pero tú cuando has estado, digamos, que ebria en alguna de tus pasadas vidas ¿Te has medido o no? Sí, claro Nunca he estado borracho así hasta morir Ay Vamos a leerle la pregunta y dice así ¿Le serías infiel a tu novio para salvarle la vida a tu madre? Sí ¿Le serías infiel a tu novio? ¿Cati Guatachi? Y después le explicaría, ¿no? ¿Qué sabía de mi mamá? Si no fuera por mi mamá yo no existiría Y es una de las personas a las que más amo Menos mal que tu novio no sabe español Sí sabe Uy No, es un chico en la gente Después de este video se vino una mechaza ¿Alguna vez te has puesto...? ¿Qué? Es que es gracioso para un hombre A ver, ya Es que veo un ataque de risa, perdón No es tan gracioso Piensen pene, si no te... ya se te va a pasar ¿Alguna vez te has puesto pu... ¿Por qué? ¿Push up para prenderte a los tetas? No, esa pregunta era para ti Era para mí, por eso me da risa Porque hace rato estoy sacando todas las preguntas Pero si yo tuviera tetas así Sí me pondría push ups creo Porque sería una perra ¿Caminar calata por todo un mall o tomar pichi? Creo que tomar pichi Me mezclo con algo ¿Por qué? Porque a lo mucho me da dolor de estómago O vomito, el asco Pero se me pasa el rato En cambio caminar desnuda Y ver que todo el mundo me está mirando Se va a quedar conmigo como un trauma O una experiencia que jamás voy a olvidar Entonces sí, prefiero tomar pichi Pero es la pichi de un viejo con sarna, ¿no? Falta especificada, carajo Igual, lo haces La hiervo ¡Ah, la hierve, Dios! No, sí, prefiero pichi O sea, va a ser un momento horrible Pero prefiero pichi Es algo temporal En cambio el otro se va a quedar en tu cabeza Prefiero pichi Bueno, hay terapias en las que tienes que tomar tu orino Prefiero pichi ¿Cuál ha sido tu relación más corta? Ah, la relación que duré menos es el... No voy a decir con quién, obviamente por respeto a la persona Pero he durado alrededor de seis meses Ah, creo que... Yo no me duré cinco minutos No, treinta minutos Treinta minutos ¿Quién dura treinta minutos? Un chico se me declaró y me invitó al cine Y de mi casa al cine Decidí que yo no quería estar con él Así que cuando llegamos terminé con él ¿Qué? Era chivola Entonces no... ¿Y por qué dijiste que sí? No sé, la emoción Más la mujer Sí, soy de los peores No, era pequeña Entonces no sabía... ¿A cuántos años? Quince No es pequeña En los quince tienes cerebro Y dices, sí, me gusta No, no me gusta Bueno... Sí, pero hasta hace diez años Pues he madurado Y bueno, hasta acá el video de hoy Comienza hasta el próximo domingo No se olviden de dar me gusta acá abajo Si les gustó el video Suscribirse acá abajo Para pertenecer a tu humilde familia Entrar al canal de KatiWattachik En donde van a encontrar Si son mujeres, obviamente O tal vez algunos hombres Que quieran, no sé Tips para maquillarse De repente hay hombres Que quieran maquillarse O para la enamorada O para la... Sí, no creo Sí, me escriban mucho ¿Qué? Me escriban muchos hombres ¿Qué? Diciendo Enseñame esto para maquillar a mi enamorada No, pero me dicen Que disfrutan ver los videos Con enamorada O... Hay hombres que simplemente me ven Porque les gusta ver videos de modo Y no los culpo Y bueno, hay otros Que disfrutan verme a mí Y tampoco los culpo Me lo dicen Y es un mundo libre Pueden ver lo que quieran Salgo hermoso toda mi vida Y lo más importante Compartir este video Para expandir sonrisas ¡Chao! ¿A qué youtuber peruano Le darías un chape? ¿Quién más está? Solo soy yo La número 2 de YouTube, ¿no? Pobre Mocs No, ya no está en el rango Se acabaron No, su canal sigue ahí Pues, ¿no? Ya, entonces es la número 2 Aaaaaah Tienes del rango Tienes de matar righto No tengo Tienes para